Bueno, y el cuento de hoy, el sargento huracán. Cuando Sánchez Mario Ruperto, recluta de aquel comando de un pueblo norteño, pueblito chiquito y bonito, comenzó a manejar un rifle, se sintió el hombre más dichoso del mundo. Le encantaba ser guardia, y él quería ser de alto rango, llegar por lo menos a sargento, y para lograrlo estaban dispuestos a todo. Y como era labioso y cepillo, pues no dejaba de irse por mal camino. Al poco tiempo de estar en el comando, Sánchez Mario Ruperto fue enganchado como raso. ¡Sánchez Mario Ruperto! Al orden, mi teniente, ¿en qué puedo servirle? ¿Le lustro los zapatos o eso? ¿Le limpio el polvo del quepi o le doy aire con una hoja hecha agüita? Ninguna de las tres cosas, raso Sánchez, ninguna de las tres cosas. Bueno, entonces a usted ordena, mi teniente, y amarro el cordón de la bota que lo anda suelto. ¡No! No, raso Sánchez, no. El cordón de la bota me lo puedo amarrar yo. Entonces ya amarres el hombre. Y bueno, es que yo decía, pues, nada más que decía, pues. Sí, raso Sánchez, usted decía. Pero yo le voy a decir otra cosa a usted. ¿Qué cosa? Hay noticias de que en Cabo, gracias a Dios, se ha desatado un tremendo huracán. Hay muchas víctimas. Y la población ha sido muy azotada por el huracán. ¿Y a usted quiere que yo vaya a detener el huracán? Bien pensado, mi teniente. Conmigo se desfriega el huracán. Yo voy a pararlo si a usted me lo ordena. ¡No! No es eso, raso Sánchez. ¡No es eso! ¿Cómo va a poder usted detener un huracán? ¡Je, je, 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 eh! ¡Eh! ¡Ve a qué día! ¡Ah, ve! ¡No, joda, mi teniente! Hasta no sabe quién soy yo. Yo detengo no uno, sino diez huracanes. Guárdese sus comentarios, idiota. Está bien, señor. Únicamente quería decirle que todos debemos estar listos por si el huracán viene aquí. Aquí no entra, mi teniente. Yo lo detengo. ¡Animal! No se trata de detener nada. Más peor, si anda sin licencia. Se trata de que el ejército debe estar listo para ayudar a la gente, para socorrer enfermos, golpeados, para recoger niños extraviados, en fin, para ayudarle a la población. Ahora sí, mi teniente. Ya entiendo. Menos mal que entendió. Menos mal. Y ahora, mi teniente, quería pedirle algo. El deber de un soldado es estar presente siempre. Yo le pido mi transferimiento al cabo gracias a Dios. Sí, quiero ir a ayudarle en la desgracia a la población. Hombre, Razo Sánchez, realmente es un acto de valentía y sacrificio muy bueno. No es que yo me haga, pues. Casualmente estamos esperando gente que viene de Managua y se dirige al cabo. Ajá. Si usted lo solicita, se va con ellos. Me voy con ellos, mi teniente. No solo lo solicito, sino que mi deber de soldado me lo exige por la honra del ejército, por nuestro glorioso partido y por la patria potestad. Estoy listo, mi teniente. Listo para enfrentarme a cualquier de huracán. A cualquier de huracán. Francamente, aquí adentro de su payasada, este hombre es un buen soldado. Un buen soldado. Va a llegar muy alto. Muy alto. La gente adentro de su payasada, este hombre es un buen soldado. No solo lo solicito, no solo lo solicito, sino que no es un bondadero. Fue así como apareció en la ciudad del Cabo Aquel raso que llegó a ser famoso Sánchez Mario Ruperto Pero cuando él llegó ya el huracán había pasado Y prácticamente no había nada que hacer Unas cuatro casitas fueron botadas por el huracán Y la gente las volvió a levantar De modo que el tal Sánchez Mario Ruperto Nada llegó a hacer Ah, eso sí Era bueno a su guaro Y cuando se picaba Hablaba y hablaba y hablaba, amigos ¡Ay, jodido! Desde que vine al Cabo Horario a Dios Les fueron los huracanes, jodido ¡Que vengo un huracán, jodido! ¡Utta! ¿Por qué no viene, jodido? ¡Va a probarle quién doy yo! ¡Yeah, jodido! ¡Huracán! ¡Vení, huracán! Francamente que ese hombre es un loco, ¿ah? ¿Por dónde le agarra el guaro? Así es, niña A uno le da por pelear, a otro por cantar, a otro por llorar A este le da por gritar en media calle ¿Y qué bruto que es, ah? Pidiendo que venga un huracán ¡Ja! ¿Cómo se ve que nunca ha sabido lo que es un huracán? ¡Vení, huracán, jodido! ¡Enfréntate con Sánchez Mario Ruperto, jodido! ¿Oí? ¡Huracán ingrato, jodido! ¡Vení! ¡Aquí está un hombre, jodido! ¡Vení! ¡Ay, no hay duda que está loco! No, no hay duda ¡Está completamente loco! Pero cuando estaba bueno y sano Aquel raso también vivía hablando del huracán Y pedía que viniera Él lo que quería era tener un pretexto Para que lo ascendieran a sargento Él quería ser sargento Pero mira, Ruperto ¿Ah? Vos cuando te embolás Empezás a gritar pidiendo que venga el huracán Pues no sabes lo que es el huracán, ¿ah? No, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo que qué? ¿De cómo? ¿A? ¿Eh? ¿Cómo que ahí? ¿Qué? Que no sé lo que es Dejen lo que venga Para que vean cómo soy yo Cuando hay huracán, jodido Conmigo no perecen aire, hombre Yo le ayudo a la población Ayudo a levantar viviendas Ayudo a buscar a los perdidos Curo a los heridos Jesús, niña Péjense que venga el huracán Para que vean Bueno, aquí cuando uno Menos espera Aparecen los huracanes Cuando uno menos lo espera Pues aunque vengan No se aflijan, hombre Para eso tienen al raso Sánchez, Mario, Ruperto Hombre, que carajo No se aflijan No se aflijan Y como para responder a los tapazos Del tal raso Sánchez, Mario Ruperto Un enorme trueno sonó en el cielo Y un viento fuerte Empezó a silbar en los techos De las casitas Santo Dios Viene el huracán Viene el huracán Razo Sánchez ¿Será? Sí, Razo Sánchez Es el huracán Mire, mire cómo trae pedazos de madera Árboles enteros Y hasta gallinas y animales grandes Ay, Dios mío ¿Será? ¿Será el huracán? El huracán Sí Pero si está como oscuro Si no se ve nada Y el viento se lo lleva a uno Sí Pero no se aflijan No, 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 no sé No sé No sé qué No sé No sabe No, no se aflijan Ah Que aquí estoy yo Para 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 qué Dede Para Para qué Defenderla No se aflijan No se aflijan No se aflijan El huracán estaba en los finos. Arrancaba los palos de coco enteritos, se llevaba a los cercos de las casas, levantaba los techos, las gallinas volaban por los aires y caiban muertas, y eran arrastradas por el huracán. La gente se agarraba de los palos más grandes para que el viento no se la lleve. Los gritos desesperados de la población se oíban sin que Naiden pudiera hacer nada. El huracán pasó rápido dejando su paso en muerte y desolación. Al rato ya había pasado, pero dejó el saldo de seis muertos y como veinte casitas destruidas, fuera de la pérdida total de las aves de corral y animales pequeños. Pero lo más divertido es esto. ¿Saben dónde estaba el tal Sánchez Mario Ruperto? Apenas oyó el ruidaje del huracán, corrió al cuartel y se metió, ¿saben dónde? Pues en el excusado de Pompón, hombre. Ahí estuvo sostenido en el brocal del hoyo y debajo del banco. Ahí pasó el huracán. ¿Qué soy baboso, pues? Si me salgo el huracán me mata. Uy, bien. Aquí voy a estar mientras pase ese infernal huracán. Es cierto que muchos oye, pero es más peor el huracán. Mejor aquí me quedo, aquí me quedo. Cuando el huracán ya había pasado completamente, todavía el tal Sánchez Mario Ruperto estaba dentro del excusado, apucullado sobre el brocal y debajo del banco en madera. Ahí estuvo día y medio. Y fue en las horas de la noche cuando salió del excusado y calladamente se fue del pueblo. Ay, gracias a Dios que pude salir. Poquito cediendo, pero una bañadita y saca todo eso. Yo no vuelvo a este pueblo, no vuelvo, ni he hecho chancho. La pobre gente del cabo, gracias a Dios, comentaba en después, dando por desaparecido al raso. Debe haberse lo llevado el huracán. Pobre hombre. Si él dijo que iba a enfrentarse con el huracán y lo llamaba a grito. Pobre raso. Pobrecito. ¿Seguro que el río lo arrastró? ¿Seguro que el huracán se lo llevó? Sí. Pobre hombre. Pobrecito. Tres días después, el raso Sánchez Mario Ruperto se presentaba en el otro pueblo ante el teniente que le había conseguido el transferimiento. Al llegar, se cuadró frente a su teniente. Raso Sánchez Mario Ruperto. A sus órdenes. Me enfrenté al huracán. Salvé la vida de cuatro dipotes. Me arrastró el río. Di contra árboles. Di contra el suelo. Contra hojas, contra muertos. Contra todo, mi teniente. Pero aquí estoy presentándole un informe del desastre. ¿Y qué piel más dura la suya, raso? No trae un solo golpe. Como de elefante, señor. A todo buen soldado eso le pasa. A pesar de tanta arrastrada no lo veo golpeado. Tampoco, señor, porque yo sé defenderme. Muy bien, raso Sánchez, muy bien. Ahora sí merece un ascenso. Lo único que le siento es un tufo bastante penetrante. Yo creo que va a necesitar bañarse. Bueno, usted sabe enfrentarme con los mortorios y todo eso en el huracán. Usted es un héroe. Gracias, mi teniente. Le lustro los zapatos. Lo recomendaré para que sea ascendido a sargento. ¡Joder, al fin! ¡Qué barbaridad! Ya sabía yo que el huracán me iba a ser sargento. ¡Qué árbaro ese huracán! Ya sabía yo. Ya, gracias, mi teniente. Gracias, grasita. Pero a pesar de que el ascenso llegó, y a pesar de que el raso Sánchez Mario Ruperto se convirtió en sargento, en la ciudad del Cabo, gracias a Dios, hubo quien se diera cuenta de la cobardía del tal raso. De que había pasado todo el huracán metido dentro de un excusado en el propio hoyo del excusado. Y todo el pueblo lo comentó. Por eso, cuando andaba ya vestido de sargento en su propio pueblo, los hipotes se burlaban de él diciéndole... ¡Adiós, sargento huracán! ¡Sargento huracán! ¡Sargento huracán! ¡Sargento huracán! ¡Sí, un momento! ¡Presos lo voy a llevar! ¡Joder! Dicen Huichó que entre cielo y tierra no hay nada oculto. Sí, nada oculto. Si no, pregúntenme a Panchito Gadella y a don Heriberto Gadella Mantilla. Pa' que a Niceto se los diga. Sí, hombre. La gente se dio cuenta del engaño. El tal raso Sánchez Mario Ruperto no era ningún héroe. No, hombre. El huracán lo pasó metido en un excusado. El apodo le duró toda la vida. Todavía se llama sargento huracán. Cuidate vos, Huichó, oíste. Lo peor es que... Después, cuando... Cada que llegaba un huracán, el sargento ya no se metía en el excusado. Se agarraba del palo más grande, el palo de mango que había allí del tronco. Ah, bueno, pues ahí nos vemos, huelibuete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!